Buenos días compañeros, hoy tenemos ruta nueva, nos vamos a la Sierra de la Pila en la región de Murcia, pasando por las fronteras del sur a Fortuna y de ahí iniciaremos el puerto a la Sierra de la Pila. Hemos quedado a las 7 y media de la mañana en el punto de reunión, son las 7 y cuarto, yo tardo unos 10 minutos en llegar, el mayor de la QH nos lo ponemos hoy, y lo estrenamos para que lo vean los amigos y bueno, para usarlo un poquito, se ve con mucha rejilla y muy refrigerado y hoy va a hacer mucha calor, hoy es día 1 de junio y esperamos temperaturas de más de 30 grados en los momentos cénit del día, así que vamos para adelante. Bueno, aquí estamos en Malbarroja, la última localidad de la provincia de Alicancha, y ahora pasamos a la región de Murcia, que bonita que eres. Bueno, hay que dejarla correr porque sale caliente, ¿eh? ¿Dónde estamos, Alejandro? En Macipenda. El primer pueblo de la región de Murcia. Está caliente, que déjala correr, ¿eh? Nada más que miro los vatios y la media. Ya te digo, tío, vamos a piñón. La sierra de la pila, ¿eh? Yo no la he subido aún, yo creo que tú sí. Sí, una vez. ¿Qué tal, chulo? ¿Es bonito? Es muy bonito. ¿Es duro? Muy larga. No. No, 3, 4 kilómetros. Como puerto, desde la base creo que son 12 kilómetros, pero el puerto duro... Sí, sí, lo que es la subida, la rampa hasta arriba, pues eso, 3, 4 kilómetros. Donde el medio ahí se pone al 7, el 6, el... Más o menos. No es muy dura, pero bueno. Pero después de la paliza hasta aquí, hasta llegar. Bueno, ahora estamos en Barinas. Medio Alicante y medio Murcia han venido aquí a comer marisco, ¿eh? La zona de baños del Antiguo Imperio Romano. Los baños más antiguos de España del siglo I después de Cristo. Bueno, ahora pasaremos por delante de los baños modernos. Llegando a Fortuna. Anda, que esta delante va a meterse aquí ahora a la derecha. Bueno, a partir de aquí tenemos 12 kilómetros, donde ascendemos 550 metros a una pendiente media del 4,5. Aunque los últimos 4 o 5 kilómetros son los más exigentes. Sin ser un gran puerto, pero es un puerto que, como venimos de Alicante y ya tenemos ciertos kilómetros, estamos en el punto equidistante. A partir de aquí subimos el puerto y ya es volver 80 kilómetros de Alicante hasta llegar aquí y empezar a subir este puerto. Así que vamos a disfrutarlo y a subir con Koneishina. Vamos. Cortado de las peñas. Movimientos geológicos han propiciado este corte en la montaña tan singular y tan bello. kilómetro 6, faresito llano, para recuperar un poquito. El punto más alto, el pico, la pila, a 1.265 metros. El lado de la pacha, donde justo hay una vía cerrata. Mientras esperamos aquí en el cruce para reagrupar, os voy a contar algunos cuantos gachets que tengo. Esta luz, o stripe drip, una luz de 400 lúmenes. Para visibilidad diurna, en el manillar se adapta muy bien al perfil de una bicicleta. Aero, de 3D luz fija, 6 posiciones parpadeantes. La llevo en la más fuerte diurna, donde el destello máximo que da son 400 lúmenes en este punto, o hora. Eso se da 400 lúmenes. Y tiene una duración de unas 5 horas y media, en este modo. Luz fija, máxima potencia, que son 400 lúmenes. Queda muy bien incorporado. Este espejito que llevo. Pulso 160. Ahora bajando, porque hemos estado subiendo 2 kilómetros al 10%. Bueno, estamos a 760 metros de altura. Es un parque regional y es una zona cepa. Que quiere decir, zona especial de protección de aves. Seguimos. Qué bonito. Refugio de Puerto Frío, en la Sierra de la Pila, 824 metros de altitud. Este es el paso del Collao, donde a partir de aquí se supone que bajamos. Qué bonita esta zona, eh. Qué bonita, tío. Míralo, mirador, mirador. Un trocito de este gato. Un trocito de este gato. Llegando a Largueña, donde paramos a tomarnos un café y la tostadita. Bueno, ya hemos coronado el Monte Coto. Ahora estamos en lo frío, el helado ya. Y qué bien que se va a rodar. Llegando a casa. Buena ruta hoy, eh. Estaba esa grupeta. Muy buena ruta, José Carlos. Buenas. A disfrutar. Ya hemos terminado esta ruta para conocer la Sierra de la Pila. Uf, me ha gustado mucho. Hasta rollo frío. Los últimos kilómetros son muy duros. 160,9. La velocidad media veo que es muy interesante. 5 horas, 12 minutos de tiempo de pedaleo. Y 160 kilómetros. Que bueno, está muy bien. El desnivel sobre unos 1.800, 1.900. Hay que tener en cuenta que la cota máxima que hemos pillado creo que ha sido 800 metros. Lo cual da a entender que es un recorrido muy rompepiernas. No subes grandes alturas, entonces todo es subir, bajar. Uf, las carreteras de Murcia muy reguleras, eh. Ahí se ve el hueco, justo ahí. He vuelto a romper un radio ahí en Cañada de la Leña. En el kilómetro 90, 100. Otro detalle, el bote de la herramienta y le echo unos agujeritos, como lo podéis ver. No, no es para, no es para aliviar peso. Simplemente que ahí dentro llevo un altavoz Bluetooth. Y para abrir la música. Este es un altavoz Bluetooth muy chiquito. Entonces lo pongo aquí dentro con la herramienta. Lo cierro. Y a través de esos agujeritos, pues puedo escuchar la música cuando voy pedaleando. Este es un altavoz pequeñito Xiaomi, el MI18. Es muy chiquitín, pero suena muy bien, ahora veréis. Este reloj es Garmin Forerunner 145 Music. Entonces tiene una memoria interna donde puedo meter música. Para luego poderla reproducir en cualquier altavoz Bluetooth. Tengo muchas canciones en el reloj. Voy a darle para que la podáis ver. Y nos vemos en la próxima. ¡Vamos, París-Brest!